Y continuando con esta velada en donde nos encontramos escuchando las mejores voces de aquellas personas de Catamayo que llevan en su alma un sentimiento, en su corazón una emoción. Los latidos del alma y del corazón se sienten en esta oportunidad. Continuemos escuchando, esta vez la señora Marbelia Martínez nos interpreta una hermosa canción titulada Latidos. Bienvenida. Música Música